Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo. Hoy, en nuestro living, claro, estamos transitando el fin de año. Y en el fin de año tenemos que los chicos están en el colegio, todo eclosiona, todo explota. Tenemos que comunicar de la mejor manera porque vienen las elecciones, viene el fin de año, viene diciembre. Que siempre en Argentina todo va por el aire y por eso, para analizar la realidad, con la gente que sabe. Empezamos con Lucas Doldán, él es politólogo, consultor político, máster en sociología, autor del libro Comunicar lo Local. Bienvenido, Lucas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos presentando un nuevo libro. Lindo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de estrategias electorales. Sí, por ahí va sirviendo también la tapa de este libro o la portada, para hablar correctamente. Y también estamos con Natalia, Natalia Tieso. Ella es magíster, especialista en educación, del bachillerato internacional, representante a nivel América Latina. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá nuevamente. Bueno, y se viene un fin de año complicado porque aparecen siglas nuevas en Capital, como en el PIA, que no es un pajarito. Y en provincia, trayectos... ¡Ay, cómo era! Tenemos muchas siglas y la comunicación, indudablemente, es muy importante para todos los educadores y también para los padres y especialmente para los alumnos. Mucho para pensar hoy. Mucho para pensar. Bueno, y arranco entonces con la primera pregunta. ¿Cómo es esto de comunicar lo local? ¿No? Con esto parece que está todo globalizado. Todos los títulos tienen que ver con lo global. Y sin embargo, ustedes eligieron comunicar lo nuestro, Lucas. Así es, así es. Nosotros partíamos junto con Gonzalo Varias, que es el coautor del libro. Te mandamos un abrazo, Gonzalo. Genio total. Así que, bueno, con él, de alguna manera, reflexionando un poco sobre la comunicación política, tanto electoral como de gobierno en Argentina, identificábamos como que, de alguna manera, se relegaba en los análisis el ámbito de lo estrictamente local, ¿no? Lo que, para decirlo de una forma mucho más clara, los municipios y los gobiernos locales en la Argentina, ¿no? Todos los análisis versaban sobre lo nacional, lo provincial, y quizás se soslayaba ese eslabón de la democracia que es el municipio y que, paradójicamente, es quizás el contacto, el primer contacto que uno tiene con una institución representativa de la democracia en su vida cotidiana. Además que todo ahora, las campañas, por ejemplo, no se nacionalizan, ¿no? Se tratan de provincializar, municipalizar, es todo al revés. Totalmente, y creo que también la pandemia, de alguna manera, es un tema que analizamos también en el libro en particular, la pandemia, de alguna manera, vino a revalorizar también lo local, ¿no? La importancia del entorno inmediato, quizás, ¿no? De los vínculos más cercanos, nos llevó a revalorizar todo eso. Y bueno, de alguna manera, no solamente en la vida cotidiana, sino también en lo que tiene que ver con el lazo representativo propio de la democracia, eso también ha tenido un impacto importante. Ahora me vas a contar cómo está comunicando el gobierno, la oposición, pero me vuelvo a diciembre, a noviembre, a estos periodos, y a cómo lo está viviendo el docente. No sé por qué punto querés empezar, pero tenemos tanto, Nati. Absolutamente. La gran propuesta que está también relacionada con comunicaciones, hoy los docentes, estamos también en Ciudad de Buenos Aires preparando estos PIAs, los proyectos de intensificación de aprendizaje, para poder, de alguna manera, acompañar a aquellos alumnos, especialmente al final del cuatrimestre, en esas dos semanas, con estrategias que nos permitan evitar que los alumnos no estén aprendiendo de la manera adecuada. Hace un tiempo, te estoy hablando de 1989, estaba el recuperatorio de noviembre, ¿no? Se ríe Lucas Doldán, no sé si debe tener 40 y pico, pero seguramente ahora está mejorado, pero no inventamos nada nuevo con esto, ¿no? Es que los alumnos traten de no llevarse tantas materias. Sí, eso es importante y me parece que es positivo a nivel de darle oportunidades a los alumnos con distintas estrategias y con diversidad de prácticas y de trabajos que puedan desarrollar su aprendizaje. A mí lo que me da miedo es el nivel de aprobación, ¿no? Claro, es bajo, alto. Ahora lo que se está hablando es que pueden aprobar los alumnos con el 70% de los contenidos. Entonces, la verdad es que me preocupa la calidad de aprendizaje de nuestros alumnos y cómo nos preparamos como educadores, porque la realidad es que el mundo necesita habilidades, el mundo necesita alumnos cada vez más informados. Es que todo tiende a la baja, ¿no? Imagínate que antes este periodo estaba en diciembre, entonces ahora se adelantó. Y diciembre dura de diciembre a febrero, no es que terminaste y lo que no aprobaste en diciembre es que te llevaste toda la materia a marzo o a febrero. Ahora todo tiende a bajar la calidad educativa. Me preocupa. Sí, a mí también. Lo dije y lo terminé haciendo en formato de pregunta. Porque también relacionado con la comunicación, sabemos que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires anunció que va a extender las jornadas de 190 días para el año que viene. Y yo me pregunto, ¿hablamos de días de clase o hablamos de horas? Porque la realidad es que especialmente en Ciudad de Buenos Aires, el 50% asiste a colegios privados y quizás muchos con jornada extendida. Entonces yo invitaría a repensar, porque no es lo mismo las horas de clase cuando hablamos de 4 horas, los días de 4 horas solamente en una escuela de jornada simple. Y pienso también en aquellos chicos que tienen jornada extendida, unas 6 horas. Entonces, nuevamente me preocupa la calidad y me preocupa la inequidad que estamos teniendo. Muy fuerte. Sí, habló de comunicación también, Nati, en esto de comunicar lo de los 190 días. ¿Cómo ves de esa imagen del triunvirato, Axel, Alberto y Horacio, de cómo empezó el oficialismo hasta hoy? ¿Cómo ves esa comunicación? Y la verdad que bastante mal. Estamos atravesando una campaña electoral, bueno, que en realidad está llegando a su fin. Yo no recuerdo una campaña electoral tan mediocre y tan pobre como esta. Tan vacía de ideas. Tan vacía de ideas. Algo que vale tanto para oficialismo como para oposición, sin perjuicio del resultado electoral que después conozcamos el domingo 14 de noviembre. Pero una campaña realmente muy, muy pobre y además esto se da en un contexto donde como sociedad realmente estamos hastiados, cansados, saturados de mensajes políticos. Venimos de dos años muy difíciles. Una situación económica además muy difícil, en parte producto de la pandemia, en parte venimos arrastrando hace años. Y bueno, realmente el panorama no deja de ser preocupante. Sí, muy preocupante. La verdad que sí. Porque vos tenés que el oficialismo parece que comunica mal, la oposición comunica bien, arrasó con todo. ¿Eso es verdad? ¿Se puede comunicar bien y gestionar mal? Bueno, eso es uno de los grandes, un gran mito, diría yo. A ver, me gusta, derribando mitos. Yo no creo que exista el comunico bien y gobierno mal o el comunico bien al revés. Al revés, comunico mal y gobierno mal. Claro, no. La comunicación no hay que perder nunca de vista que es una herramienta siempre de la política. Es decir, la comunicación no puede de alguna manera ocupar el lugar de la gestión, digamos. Si la gestión es mala, por más que uno recurra al mejor consultor político... Uy, están de moda. Están de moda ahora, ¿no? El mejor consultor político... No te levanta la campaña. No, no, no. Una campaña mediocre no la salva ni el mejor consultor político del planeta. Me lo llevo a Natalia, ¿no? Ya está, perdí el año. Haga lo que haga en el PIA y en diciembre mi hijo se la llevó, ¿no? No la puede levantar. Frases que escucho de mis colegas y de los padres. Sí, yo lo que creo es que no bajemos los brazos. Hoy más que nunca necesitamos un alto nivel de educación y siendo padres, ante esto también necesitamos acompañar a nuestros hijos para que puedan desarrollar otras habilidades y estén mejor motivados para el mañana. Porque la verdad es que el 21 de febrero las clases comienzan en Ciudad de Buenos Aires. Claro, y comienzan y ya está. Ahora, me vas a contar después de la pausa cuál es el rol de los docentes también. Tan sufrido, un poco valorado también, ¿no? Creo que nos empezamos a valorar. Y también cómo ves de ahora en más la comunicación electoral. En estos momentos se está visitando Evo Morales, Correa, hay cambio de gobierno a Estados Unidos, hay como un cambio general y lo queremos analizar. Quédate con nosotros que hay más acceso directo. Y continuamos en acceso directo porque nos preocupa y nos ocupa la educación, la actualidad, la comunicación. Para eso seguimos hablando con Lucas Doldán y con Natalia Tieso. Natalia, hablamos del PIA en Capital, pero no hablamos de los trayectos de provincia. Te quería preguntar si es lo mismo, va por el mismo sendero. Tenemos otras siglas, gracias a la comunicación. Entonces tenemos ahora... Claro, es otra bandera política, tenés razón. Tenemos TEA, que tiene que ver con las trayectorias educativas avanzadas, que es cuando los chicos, los alumnos aprueban. Después tenemos las trayectorias educativas diferenciadas y en proceso. Y cuando uno también habla de estas evaluaciones que los docentes tienen que hacer, también que tienen que ver con la evaluación conceptual, ¿no? Entonces nos movemos de las calificaciones y también damos una retroalimentación. Me parece súper importante pensar en el rol docente que tan cansados están hoy los educadores. La verdad es que uno habla con los educadores y muestran cansancio, no sólo por el tema de las aulas híbridas o ahora solamente el formato presencial, sino también porque tienen como muchas ansiedades de los alumnos, alumnos que están también desmotivados, la ansiedad de la incertidumbre, la política y, por supuesto, votar con los resultados. El viaje egresado, la fiesta, Bariloche, todo vuelve ahora además. Exactamente. Entonces también los docentes lo que se sienten es que de alguna manera siguen con el metro y medio en el aula y después los alumnos van al fútbol o van a baile. Al baile, quiero decir, al boliche, ¿no? Entonces también me parece que en la comunicación lo que nos está faltando es un poquito de coherencia institucional, un poquito de coherencia para dar mensajes claros. Una mejor bajada de línea, ¿no? Y pasa, y debe pasar también en la política esto, ¿no? Sí, creo que lo que recién decías es interesante porque creo que de alguna manera el hacer campaña electoral en este contexto llevó a un sector importante de la clase dirigente a ser bastante quizás irresponsable en muchas de las medidas que están muy tenidas de intereses electorales, ¿no? Lo que vos decías... ¿Se metió en la escuela? ¿Se metió en la campaña? Totalmente, totalmente. ¿Terriblemente? Es que fue, creo que fue un gran, entre comillas, un gran triunfo comunicacional del gobierno de la ciudad, el haber levantado como bandera la presencialidad en las aulas, eso llevó a que el gobierno nacional entrara en algunas contradicciones, idas y vueltas, ¿no? Trota con Fernández, que sí, que no... Todos recordamos eso. Entonces, de alguna manera, en un contexto electoral, el gobierno nacional, en este caso, está, digamos, muy interesado en dar buenas noticias, lo económico no está como para dar buenas noticias, entonces, de alguna manera, se avanzan con cuestiones como, por ejemplo, la vuelta a las canchas de fútbol, ¿no? El aforo del 100%, la vuelta a los boliches, y uno ve, como decías recién vos, una contradicción, ¿no? Los que somos padres también lo vivimos en el colegio, ¿no? A tu hijo te lo devuelven porque... te lo devuelven una vez por semana porque tiene un refrio, y no nos preguntamos los padres que están yendo a la cancha, que van al boliche, que se juntan con amigos de la peña... En cualquier restaurante, te sentás, te bajás el barbijo a 30 centímetros de distancia del otro, ¿no? Entonces, es como que se terminó y no se terminó la pandemia, ¿no? Pero hablaba Lucas de los padres, y hay un momento importante que Natalia Tiesho hace poco hizo una nota que tiene que ver con elegir el colegio secundario, como un momento de tensión, ¿no? Sí, y de tensión y de oportunidad. Y vuelvo a hablar de la calidad educativa. Creo que es un momento cuando pensamos en la matriculación o rematriculación de nuestros hijos, pensar qué buscamos, qué queremos para nuestros hijos, teniendo en cuenta que quizás cuando uno habla de primario, los alumnos, los chicos tienen 6 años, y cuando estás de 12 años, ya quizás el alumno ya definió su estilo de aprendizaje, su inteligencia. Entonces, me parece que es bueno pensar en qué tipo de educación queremos para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para los chicos, si es algo más artístico o quizás algo más relacionado con algún colegio técnico digital, por supuesto, y las herramientas digitales son tan importantes. Entonces, el momento de admisión, de rematriculación, me parece que es esencial para volver a pensar qué herramientas les estamos ayudando y dando a nuestros hijos o sobrinos o los chicos para que piensen en su futuro, ¿no? ¿Sigue eligiendo el padre, el colegio secundario del hijo? ¿Sigue siendo, no sé? La verdad es que depende también la ubicación de, digamos, la ubicación es muy importante. Después también tenés factores, especialmente en gestión privada, de precios. La verdad es que las cuotas son factores determinantes y después me sigue pareciendo muy importante esta orientación que el alumno sienta. Entonces, porque va a estar más motivado, va a estar más comprometido con su aprendizaje, va a poder investigar más si tiene que ver con robótica o si tiene que ver más con arte o quizás en matemática. Conocer a tu hijo, ¿no? Esa persona que estaba con vos durante la pandemia, bueno, lo tenés que conocer y me gustaron mucho esos tips. Y también porque hay alumnos que a partir de la pandemia están con una gran desmotivación, ¿no? Están aburridos, nada los motiva. Entonces, creo que es la oportunidad para hacerles las preguntas desde una buena comunicación y descubrir qué es lo que ellos quieren. ¿Qué se imaginan hacer dentro de unos 4 o 5 años? Perdón. No, perfecto. No, no. Es verdad. ¿Qué se imaginan hacer dentro de 4 o 5 años? Decía Natalia. Y también te sumo, no sé si para charlarlo con vos, pero sí para alertar, muchos ataques de pánico, muchas angustias, mucho guardado adentro. Fíjate en tu hijo, en tu hija, en los chiquis, como me gusta decirles a mí a todos, fíjate que están sufriendo y les cuesta. Por eso las preguntas. ¿Qué te imaginás bien? Haciendo más que nada porque hoy el mundo es otro, no es ya contador o abogado, ¿no? Quiero decir, y también me sigue pareciendo muy importante entender que hoy desde Buenos Aires, desde Argentina, podemos trabajar al mundo, ¿no? A partir de las herramientas digitales, lo conocimos mucho a partir de Zoom, Skype, Teams, Google Meet. Entonces, también me parece que se abre una puerta al mundo. El calendar, ¿no? Que me dijo la vez pasada Nati, y ya lo estoy usando a full. Por eso hablamos con especialistas acá en Acceso Directo. Si tuvieras que darle, así como hizo Nati, cortito, un tip de estrategia a un intendente, a alguien, a un gobernador, y lo tenés acá adelante sentado en esa cámara, así como hizo ella, ¿qué le dirías como empezar a charlar? Que hoy más importante que hablar es escuchar. Que falta capacidad de escucha. Así como Nati hablaba de escuchar a los chicos, bueno, los políticos deberían escuchar un poco más a la gente. Y eso que hacen que salen, y hacen que escuchan, y hacen que hacen actos políticos, se me queda serio. Se me queda serio, quiere decir que no. Yo creo realmente que es momento de escuchar, que es momento de hablar menos y hacer más, es momento de estar cerca de la gente, momento de entender qué está pasando. Me parece que los políticos siguen estando lejos de la gente. pareciera que hay una realidad que ve la gente en el día a día, en la calle, ya sea en lo económico, en lo educativo, en el área que vos elijas, y pareciera que los políticos están en otra frecuencia. Clarísimo el mensaje de los dos. Y apostar a la escuela, ¿no? Que sigue siendo contracultural. Si el político está lejos, el docente cada vez está más cerca. Si el padre no lo entiende, el docente, vení, vení que acá te escuchamos otra vez. Pero desaprobé, profesor. No importa. Siempre tenés la puerta abierta. Contracultural. Somos así. Absolutamente. Un gran desafío para este fin de año. Soy docente, además, digo, para el que todavía no se dio cuenta, soy profesor de inglés, comparto la misma pasión de comunicar, como Lucas y de Natalia. Me sentí súper cómodo hoy, y eso que soy conductor. Un placer, como siempre. Gracias. Eso iba a decir a los dos. Gracias por estar acá, Lucas. Comunicar lo local, en la crujía, ¿no? Así es. Lo podemos conseguir. Así es. Y a Natalia, en el bachillerato internacional, a full, en América Latina. ¿Vanzan a volver los viajes? ¿Volverán a...? Y veremos. Veremos. Vamos a ver. Se iluminaron los ojitos, Natalia. Y gracias a ustedes. Los Instagram ya pasaron de todos. Y nosotros seguimos, sí. Claro que sí. Siempre acá en Acceso Directo. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.